Quería decirles que esta columna va a dedicada a el noticiero Noticias 1. Entre otras, quisiera que me ayuden, aunque yo tengo el hashtag mío que es jugando con Candela, quisiera que me ayudaran con mucha emoción para también adelantar otro hashtag que es yo veo Noticias 1 a las 8. A las 8 va a ser esta edición de Noticias 1 y queremos que sea un hito, porque me parece que lo que está pasando con ese noticiero tiene que ser visto de alguna manera como una anomalía profunda en nuestra democracia. Que un noticiero que es crítico y que es independiente como Noticias 1, pocos hay como ellos, tenga que salir del aire por las razones que sean. Dice mucho de la, digamos, tolerancia y de la vigorosidad de la democracia colombiana. Por eso esta columna está dedicada a Noticias 1, porque tiene que ver precisamente con una información que de no haber sido por Noticias 1, pues no hubiéramos entendido la historia. Y la historia que quiero contar tiene que ver con un video, precisamente, con un video que estaba siendo casi que viral la semana pasada, protagonizado por el expresidente Álvaro Uribe, que creo yo que es casi como un, sirve de estudio antropológico para saber cómo es que funcionan estos mecanismos por los cuales los países y las naciones terminan en guerras. Esta es, esta columna que dedico, repito, al noticiero Noticias 1. Jugando con Candela, se llama. Hay un video que está rodando por las redes en el que se ve al expresidente Álvaro Uribe con micrófono en mano, echando una arenga en un taller del presidente Duque, realizado el domingo pasado en Medellín, que merece ser visto con detenimiento. Este video puede servir como un estudio, ya lo decía, casi que antropológico, para explicar la manera como se va afincando la guerra en sociedades, como la colombiana. El video lo pueden ver, muy fácil, porque lo han ido paseando por todas las redes, con incluso títulos como este. Esto se puso bueno, señores, y ponen el título, perdón, y ponen el video del expresidente Álvaro Uribe haciendo esa arenga. Si uno lo mira bien, se ve que el ambiente está caldeado por cuenta de que Márquez y su combo acaban de anunciar su decisión de volver a las armas desde algún lugar de Venezuela. De eso no tenemos duda. Y tampoco tenemos duda de que esa ha sido una noticia casi que con la que se ven, están trotando muchos uribistas. Una noticia lamentable para el país, pero que a los uribistas, en medio de todo, los ha enardecido, pero palo bien, ¿no? Casi que se alegran de que Iván Márquez y su combo se hayan ido a las armas. Lamentable que uno se alegre porque eso esté pasando. Pero, en fin, volvamos a nuestro video. En su intervención, acalorada y fogosa, Uribe prácticamente le dice a Duque que le declare, y una vez por todas, la guerra a Venezuela, ¿sí? Porque de esa manera se le podría responder a Maduro su afrenta por haberle brindado abrigo a la disidencia liderada por Iván Márquez. El auditorio vitoria sus palabras con éxtasis y aplaude, como si su arenga fuera un grito de guerra. Casi que como los emperadores cuando empiezan a ver el circo romano. Con las fuerzas armadas y el apoyo del pueblo hay que acabar con esos bandidos, presidente. Le dice Uribe con voz de mando a su pupilo, mientras se empuña la mano bien alto, como los machos. Estén donde estén, presidente, le grita con voz marcial, en Venezuela o donde sea. Ese mismo día, por la tarde, el presidente Duque llegó a Bucaramanga para festejar los 100 años de vanguardia liberal. Y llegó cargado de tigre. Y con el hervor en la sangre, se empleó a fondo para afinar su grito de guerra. Es un discurso duro. Pero lo más grave es que desde entonces han vuelto los epítetos, los anuncios de las recompensas alias fulano, alias sultano, como en los mejores tiempos de la seguridad democrática. Retomaron también, o retornaron también los profetas del desastre, muchos de ellos periodistas, ¿sí? Que repiten como lores, como loros, perdón, sin haber salido de las capitales lo que los señores de la guerra quieren que diga. Que estamos peor que antes. Que esta paz fue una farsa. Que los señores de las FARC nunca se desmovilizaron. Y que la única opción es volver a la seguridad democrática para que la política exterior sea un reflejo de ese dogma. Como lo fue de hecho en la seguridad democrática, bajo el gobierno del presidente Duque. Perdón, Uribe. De pronto, de pronto así, la paz, esa palabra que tanto nos ha costado, se ha vuelto efímera. No hay tiempo para ella, sino para la indignación, el odio, el paroxismo. Repito, sino para la indignación, el odio y el paroxismo. Hay que rearmar de nuevo los espíritus, sea como sea, es la consigna. Y para eso hay que hacernos perder a los que todavía creemos que esta paz es frágil, pero va el rastro de los hechos. Hay que ver cómo consiguen borrar de nuestras mentes el hecho histórico de que hubo una desmovilización de la guerrilla más grande de América Latina. ¿Lo lograrán, me pregunto? ¿Lo lograrán? Pues, yo no lo creo. Pero en este país, sí, y en estos tiempos en los que todo es tan efímero, la guerra sigue siendo un puerto muy seguro para los que no saben, perdón, un puerto muy seguro para los que no saben cómo vivir en paz. Yo sí creo que estamos muy cerca, muy cerca. Esta paz es muy frágil y muy cerca. Como digo yo, de que la guerra o de llegar a ese puerto seguro que es la guerra donde los que abrevan, los que no saben cómo vivir en paz. Maduro, por ejemplo, se le ve contento de tener como sparring a la dupla Uribe-Duque. Si ellos suben el tono, Maduro eleva el listón, y ya vamos en misiles mirando a la frontera. Yo pregunto, como colombiana, como ciudadana, como periodista, que no me gusta tampoco el régimen de Maduro. ¿Qué mente retorcida encuentra satisfacción en este túnel sin salida? ¿Dónde está la política? Todos, hasta los norteamericanos o los gringos, como dicen siempre por ahí, pueden negociar salidas políticas con Maduro. Los únicos que no podemos somos los colombianos, porque este gobierno decidió quemar las naves. Luego del show aquel en la frontera, ¿se acuerdan? De la mano de Guaidó, en el que Duque batiste uno que Maduro tenía los días contados. ¡Qué error! Tal vez, sinceramente, la razón primordial para que haya tanto interés de dar ese timanacio hacia la guerra, se encuentre en ese mismo video que he traído a población. Noticias Uno, y aquí viene mi homenaje a Noticias Uno. Afortunadamente, existe Noticias Uno. Descubrió, oigan esto, que uno de los que aplaudían a rabiar a Uribe era Wilzer Molina, alcalde de Amagá. ¿Y saben quién es Wilzer Molina? Pues su voz aparece en uno de esos audios que ya hemos conocido y que se han filtrado a la prensa, que además forman parte de la investigación contra Álvaro Uribe, cuya indagatoria es este 8 de octubre, por la presunta manipulación de testigos, en donde aparece este señor hablando con el cuestionado ganadero Juan Guillermo Villegas. Ese es el tipo de gente que estaba en el taller construyendo parques. Él, tengo entendido que fue, compulsó, la corte creo, compulsó copias contra él para que fuera investigado por problemas de campañas, a raíz de este mismo caso. Pregunto, ¿hay investigación? ¿Por qué estaba este señor ahí tan tranquilo? Si ni siquiera la justicia ha seguido su curso con las investigaciones que le competen en torno a él. Eso me sorprendió. De todas formas, fue Noticias Uno el que sacó la noticia y ahí viene mi reflexión. La guerra también sirvió para esto, para que los políticos puedan echarles tierra a sus escándalos y para que la corrupción vuelva a hibernar, para que Odebrecht, para que todo lo que pasó en las gobernaciones, en las alcaldías, se muera, para que las investigaciones contra los alcaldes se mueran, contra los cuestionados alcaldes que van, como este señor, a vitorear las palabras que llaman a la guerra del expresidente Álvaro Uribe, que además está vinculado a una investigación por manipulación de testigos. De no haber sido por Noticias Uno, no hubiéramos entendido quiénes son los que aplauden ese tipo de arengas. Lo triste es que hoy, Noticias Uno, por las razones que sean, está al borde de ser silenciado. Por las razones que sean, es de todas formas una muy mala noticia para esta democracia. Sean las razones que sean, digo y repito, y sin embargo, todavía hay personas que pese a tener investigaciones con la justicia, pueden seguir haciendo lo que les dé la gana. Sin Noticias Uno, vamos a perder nosotros una ventana para saber qué pasa realmente en este país. Y en un país donde los medios cada vez dicen menos, pues yo creo que es una pérdida tremenda. Pero además, también es una muy mala noticia para los que defendemos el acuerdo de paz. Porque creemos que la guerra no puede ser la solución para todo lo que exista y para todos los problemas que tiene Colombia, como nos proponen muchos políticos que están en este gobierno. Con buena información uno puede discernir. sin información somos sujetos de cualquier cosa. La guerra, repito, sirve también para enterrar lo que los políticos quieren enterrar. Sería un absurdo, digo yo, que hubiésemos salido de una guerra interna que nos costó 60 años de conflicto, 330 mil muertos. colombianos asesinados por otros colombianos para entrar en una guerra con Venezuela. Pero más grave aún es tener unos gobernantes empeñados en ofrecernos una nueva guerra que no queremos ni deseamos. Este es mi homenaje a Noticias Uno con un caso, con un hecho como este que nos mostró el contexto de una noticia y nos mostró y nos hizo entender lo que pasa realmente detrás de este video que está viral en las redes. Creo que están mirando el video pero lo que quiero invitarlos es que todos los que me están oyendo hagan una piña y vean Noticias Uno y muevan este hashtag yo veo Noticias Uno. Se trata de defender la libertad de expresión, se trata de defender la democracia para que nosotros podamos discernir una sociedad no informada o mal informada que es peor es una sociedad que es fácilmente seducible por parte de los grandes poderes populistas que son los que en este momento están gobernando el mundo pero yo quisiera despedirme con una algo optimista yo creo que somos muchos repito los que en Colombia queremos que esta democracia mejore queremos informar mejor queremos investigar cosas que la gente debería saber y si la sociedad es consciente de eso yo creo que hay que empezar a pelear por la clase de sociedad que queremos es hora de que comencemos a pelear porque de eso en el fondo se trata el acuerdo de paz muchísimas gracias y yo veo Noticias Uno Noticias Noticias Uno Gracias por ver el video.